Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada mil El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mil Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de la tose Si no tuviera mi loba pa' que la descoce Me voy con la manada hasta que me destroce Porque en la calle hay muchas compas Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gatitas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quieres a la vez